El Ministerio de Inclusión Económica y Social en su jornada del 21 al 27 de enero informa Un total de 74 educadoras familiares y 5 técnicos de apoyo de los servicios de desarrollo infantil del Distrito Calvas participaron en la capacitación que realizó esta cartera de Estado sobre la norma técnica de la modalidad de atención domiciliar creciendo con nuestros hijos de misión ternura. El equipo asesor del MIES realizó nuevos aportes a las reformas al Código de la Niñez durante la sesión que realizó la Comisión Especializada Ocasional de la Asamblea Nacional. Entre los aportes está priorizar la protección integral como eje fundamental para la denominación del Código para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La ministra Cordero socializó junto a técnicos de los servicios de discapacidades y cooperantes el modelo social que se aplicará desde este año para la atención de más de 34 mil usuarios de los servicios MIES a nivel nacional. El nuevo enfoque es parte de las normas técnicas para la atención, el cual promueve la autonomía de este grupo poblacional hacia una vida adulta plena, independiente y participativa en el marco de sus derechos. Este es, creo, el cambio sustancial entre lo que es un modelo clínico rehabilitador, va a ir a la otra perspectiva, en donde las adecuaciones sustanciales para asegurar los derechos humanos de la persona con discapacidad están esencialmente en la comunidad, en las políticas públicas, en el financiamiento, en los cambios específicos en la cultura dentro de las estructuras de las familias y la estructura social del país, donde es capaz de superar el concepto de la enfermedad, el concepto del castigo divino, donde ya no ve a la persona con discapacidad como un elemento de minoridad. En el mercado municipal de la ciudad de Santa Clara se congregaron 34 emprendedores de la economía popular y solidaria y 19 del Crédito de Desarrollo Humano, para exponer y comercializar sus productos en la Feria Nosotros de Emprendemos que realiza el MIES, el propósito es ampliar el mercado y visibilizar el trabajo y la producción de estos actores, así como promover el consumo solidario y responsable de la ciudadanía. Inclusión para toda una vida El Gobierno de Todos